La cronina de viaje tiene más que ver con una especie de literatura íntima, es decir, es prácticamente una especie de diario personal a través de diferentes ciudades. Yo escribo generalmente en mi casa, en una situación muy poco, digamos, anecdótica, escribo en mi estudio, rodeado por mis libros. También a veces en los viajes escribo en diferentes hoteles, escribo en las salas de espera, en los aviones. O sea, yo no tengo como la necesidad de tener un espacio excesivamente cuidado o con una gran dosis de silencio. A mí también el ruido como de la multitud alrededor me sirve para escribir. Los textos literarios tienen precisamente la categoría de ser expresiones artísticas. A través de una novela de ficción, a través de personajes que se plantean la idea del regreso y que se hacen muchas preguntas sobre el lugar al que se puede regresar, preguntas que son eminentemente literarias y que tienen respuesta, por supuesto, literaria. Así que sí, mis libros reflejan mi vida, mis preocupaciones más inmediatas. Yo publico mis libros con lo que puedo escribir y luego los lectores los leen porque encuentran en mis libros cosas que a su vez les interesan, les despiertan también preguntas. Pero yo no tengo, digamos, una técnica, porque no existe técnica en la literatura. Gracias a todos. Gracias por ver el video.